Aquí es donde en el plato todo, aquí es donde no enamoramos Un día de la tarde de donde venimos De donde me sufro, me da la memoria ahora No harás igual, este que te fuiste Trato de vivir, pero es muy difícil Déjame ir, déjame soñar, déjame respirar, déjame esperar Todo es mi hijo que te enviará Yo quiero huir, yo quiero soñar Pero no puedo hacer nada Nada, nada, nada Un día te hace los ojos y ahora que ya se te pido Y si es mentira, tú eres yo Pero hoy día me voy No doy camino, mi vida bien No, no puedo hacer nada Desde ese día estoy perdido y voy Pero tengo miedo de caer No, no puedo hacer nada No, no puedo hacer nada Déjame ir, déjame soñar, déjame respirar, déjame esperar Todo es mi hijo que te enviará Quiero huir, quiero soñar Que no puedo hacer nada No, no, no Quiero huir, quiero soñar, pero no puedo hacer nada Nada?! No, no por hoy Déjame ir, déjame soñar, déjame respirar, déjame esperar Todo mi estómico, todo mi piel, yo quiero huir, yo quiero soñar Pero no puedo話ar, nada, 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 nada I want to go, I want to dream, let me breathe, let me come I don't want to go without you One day open your heart, open your eyes You see what you've lost But this day I'll be gone away from you Away from this reality Away from this reality